Preocupación por los eventos del día a día Las personas con TAC se preocupan por el mismo tipo de cosas que todos los demás. La familia, el trabajo o la escuela, las finanzas, su salud y la salud de sus seres queridos, las relaciones con amigos o colegas y asuntos menores, como la puntualidad o la toma de pequeñas decisiones. La diferencia es que se preocupan más que las personas sin TAC. Si tienes TAC, probablemente te hayas dado cuenta de que tus preocupaciones siempre están en un segundo plano. Es posible que algunos días se preocupe más y otros menos, pero probablemente no tendrá un periodo de tiempo significativo en el que no se preocupe por algo. También puede notar que lo que le preocupa cambia día a día dependiendo de las situaciones que encuentre en su vida. En nuestra práctica clínica, hablamos de que la preocupación es como música que suena constantemente. Las canciones pueden cambiar de una hora a otra o de un día a otro, y el volumen puede ser más alto o más bajo, pero siempre se puede escuchar de fondo. Gracias por ver el video.